¿Sigues mintiendo? Estás agarrándome cualquier tontería, Antonella. ¿Te das cuenta cómo estás hablando? No es que no estoy dispuesto a que me sigas hablando así, de esa manera, Antonella. ¡No más! Las continuas descontrienzas. Solo quiero que quede clara una cosa. Entre Lucy y yo, no hay nada. Nunca hubo nada. Podrían separarlos definitivamente. Solo hay una cosa que se interpone entre nosotros. Tú. Para eso. Emocionate en familia con... Se volveré a encontrar. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.